Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Esta canción se llama The Party. Este es Urbana Radio, la radio de todos. 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 Esta canción se llama The Party. 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 The Party. La fiesta comienza ya. The Party. The Party. Esta canción se llama The Party. Esta canción se llama The Party. The Party. Esta canción se llama The Party. The Party. Esta canción se llama The Party. Esta canción se llama The Party. The Party. Esta canción se llama The Party. Esta canción se llama The Party. The Party. The Party. The Party. The Party. Esta canción se llama The Party. Por más que diga motivos sin cesar Me distancié para poder pensar Lo que es contrario no lo puedo evitar No te vayas, no te vayas, no te vayas No te marches de aquí No te vayas, no te vayas Que sin ti no puedo estar No te vayas, no te vayas, no te vayas Te necesito a ti No te vayas, no te vayas, no te vayas Si tú no estás, ya no puedo pensar Se me va el tiempo, las ganas de cantar Y tú partir es lo peor de mí Vive tu vida y no vuelvas aquí No te vayas, no te vayas, no te vayas Quédate aquí No te vayas, no te vayas Que sin ti no puedo estar No te vayas, no te vayas, no te vayas Te necesito aquí No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas A mi lado hasta el final No te vayas, no te vayas, no te vayas A mi lado hasta el final No te vayas, no te vayas, no te vayas A mi lado hasta el final 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 ¡Gracias! Esta canción se llama Perdido en tu Mirar Quiero mirar tu sonrisa al despertar Y luego llevarte al espacio sideral Y más allá yo puedo descansar Una vez más perdido en tu mirar Vestida de azul No hay nadie como tú Y cada lugar se llena con tu luz Eres tan especial Haces mi mundo girar Y si tú estás aquí No dejo de soñar Desde que tú estás A mi lado yo Puedo descansar Perdido en tu mirada Perdido en tu mirar Perdido en tu mirar Perdido en tu mirar Mi canción Mi canción eres tú Tan llena de virtud Y mi corazón Es tuyo Eres la luz Siempre al despertar Siempre al despertar Haces mi mundo girar Y si tú Y si tú estás aquí Y si tú estás aquí No dejo de soñar No dejo de soñar No dejo de soñar Desde que tú estás A mi lado yo Puedo descansar Perdido en tu mirada Perdido en tu mirada Estoy perdido en tu mirada Perdido en tu mirada Muchas gracias Muchas gracias Esto se llama Universo Tú Eres aire Tú Por Por Dó Quieres Un Nuevo día Para emprender mi vuelo otra vez A un lugar que veo incierto Y eres tú, mi universo El aire, el fuego, la tierra El aire, el fuego, el agua, la tierra Caminando me encontré Mi imprudencia al no ver Que me guardaste Dios de la muerte Y eres tú, agua Eres mi universo El aire, el fuego, el agua Mi aire, el fuego, el agua Y la tierra Mi universo Tú, 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 me salvaste Tú, tú, me salvaste El aire, el fuego, el agua La tierra Esto es Urbana Radio La radio de todos